Hola, buenos días. Buenos días a todos, qué gusto saludarles. Gracias a Dios por este nuevo día, por estar iniciando un día lleno de bendiciones de parte de Dios. Buen inicio de semana, buen inicio a cada uno de ustedes, a los jóvenes que ya están integrándose en sus estudios, en la escuela, que les vaya muy bien, a los papás que estamos apoyando a nuestros hijos a estudiar en casa, que también Dios nos bendiga y nos dé la sabiduría para darles los espacios necesarios y el tiempo y el apoyo necesario para que vayan bien los muchachos en la escuela. Un abrazo a cada uno de ustedes, qué gusto es saludarles. Gracias a Dios porque nos estamos conectando y bueno, déjenme saludar a Laura Espinosa. Buenos días, ¿cómo está Laura? Beatriz Mendoza, también buenos días. Jaqueline, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gon Carreto, ¿cómo está Gon? Qué gusto saludarle. Buenos días. Semana Patibú, buen día, qué gusto saludarle y saber que está bien. Angélica García, buen inicio de semana también para ustedes, para toda la familia de Torrefuerte, así es, Angélica. Saludos con Lulú Rodríguez, Eufemia. Igualmente para ustedes un saludo, Eufemia. Y para sus hijos, Silvia Álvarez, Francisca Medina. Qué gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar, pues vamos a, primero a saludarles a todos. Qué gusto que estén todos conectados. Y quisiera saber quiénes en esta semana están celebrando su cumpleaños. Una de las cosas que nos ha sucedido por no poder reunirnos es que no podemos celebrar nuestros cumpleaños como lo hacíamos los domingos. Usted recuerda que pasábamos al frente, todos nos cantaban y nos regalaban un cupcake y recibíamos cientos de abrazos. Seguramente con su familia esa necesidad ha sido cubierta, pero también falta la de la familia de Cristo. Entonces platíquenos quién está cumpliendo años para que le felicitemos. Isabel Espinosa, ¿cómo está? Buenos días. Salvador Toríjar, hermano Salvador, qué gusto saludarle. Le mando un abrazo. Horaria, buenos días. Gracias por el mensaje. Gracias también a usted por conectarse, hermana Horaria. Lolis, buen día también para usted y bendecida semana. Excelente inicio de semana. Dice Gon, lleno de bendiciones y paz a usted, pastor y a toda la familia de Torrefuerte. Gracias Gon, igualmente para usted. Un abrazo. Alex, buenos días. Igualmente, buenos días para ti. Jorge Fuentes, igual saludos para usted. Rosa María Valencia, buenos días. El sábado fue cumpleaños de Marlén Sánchez. Le mandamos un abrazo. El día de hoy estaba checando que es cumpleaños de Paola Marasco, hija de nuestra hermana Pati. Entonces no veo a la hermana Pati conectada, Pati Arciniega, pero le mandamos un fuerte abrazo. Y a Paola también, muchas felicidades. Platíquenos si alguno de ustedes o de su familia su cumpleaños en esta Semana Patria para felicitarles, para mandarles un abrazo. Y para que cuando estemos dando el grito, el día 15, también nos acordemos de ustedes y demos un grito por su cumpleaños. ¿A quién más? Dice aquí Lulú Rodríguez, mi hija Vanessa cumple hoy 19. Hoy cumple 19 años. Qué bonito. Vanessa, muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Te mandamos un respetuoso abrazo. Que Dios llene tu vida. Felicidades. Vanessa, Yolanda Castillejos, buenos días. Hoy cumple Eva Hernández. Evita, Evita Hernández. No sabía. Hermana Evita, si usted nos está viendo, un abrazo para usted. Que Dios le bendiga. Muchas felicidades. No cabe duda que Dios la ha usado para impactar a las mujeres en el Proyecto 3.1. Le mando un abrazo y que Dios le bendiga a usted y todo lo que hace. Cumplió 50 años el 3 de septiembre en Gonca Reto. ¿Cómo cree Gon? Si en su foto se ve bien joven. Le mando un abrazo. Muchas felicidades. Que Dios le bendiga a Gonca Reto. Igual Miriam Arellano, bendecida semana. Pues vamos a iniciar. Vicky, Rogelio, también buenos días para ustedes. Vamos a leer lo que nos corresponde, que es Jeremías 31. A partir del versículo 31. Vamos a leer los versículos que nos corresponden. Es uno de los pasajes más conocidos de Jeremías. Y vamos a estudiarlo. A partir del versículo 31 hasta el versículo 40. Perdón. Dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. El Señor, perdón, si faltar en estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él, sobre el collado de Garet, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos de Oriente, será santo a Jehová, no será arrancado ni destruida más para siempre. Esta es la parte que nos corresponde leer el día de hoy. Y quiero compartir con usted dos reflexiones acerca de este tema. El primero es acerca del pacto de Dios con nosotros, el nuevo pacto, y número dos, acerca de la fidelidad de Dios. Vamos a estudiar estos versículos en estas dos partes, el pacto de Dios con nosotros y la fidelidad de Dios. Antes de empezar con el pacto de Dios y de la fidelidad de Dios, déjeme saludar a las personas que nos están escribiendo. Raquel Tavera, hola, ¿cómo estás Raquel amiga? Un gusto saludarte, un abrazo. Daniel, buenos días Pastor, ¿cómo estás Dani? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo. Cristal, igualmente para usted, Isabel Espinosa, felicidades a los cumpleaños, Magui Nieto, Rosa Larra, igualmente saludos para usted, y Maiter Urigate. Gusto en saludarle. También le mandamos un abrazo. Muy bien, pues vamos a leer, a estudiar lo que acabamos de leer, perdón. Bueno, la primera parte nos habla acerca del pacto de Dios. Este es un versículo que hemos estudiado y conocido muchas ocasiones, porque habla del pacto de Dios. Dicen, aquel día yo haré un nuevo pacto con la casa de Jehová y con la casa de Judá. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Evidentemente se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Cuando habla de ese pacto que va a hacer, ese nuevo pacto, está hablando del pacto a través de Jesucristo. Ahora, aquí es muy importante, todos conocemos este nuevo pacto a través de Jesucristo, pero es importante que entendamos que lo que está diciendo Dios es, en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pablo mismo lo explica y dice, ¿esto qué significa? ¿Que la ley o el pacto anterior no funcionaron o no eran buenos? La respuesta es no. Hay algunas personas que equivocadamente piensan que cuando Jesucristo vino en su ministerio, lo que hizo fue eliminar el pacto anterior y decir, ese pacto no sirvió, ahora voy a instaurar un nuevo pacto. Y entonces, toda la ley está desechada, toda la ley queda obsoleta, toda la ley ya no aplica, porque ahora vivimos en el pacto de la gracia. No es así. Jesucristo mismo dijo, yo he venido para cumplir toda la ley. Pablo mismo dice, ¿qué pues entonces entenderemos? Que la ley no sirvió, que la ley que Dios estableció, que el pacto que Dios estableció no sirvió, la respuesta nos la da Pablo y dice, en ninguna manera, porque la ley es santa y es justa. Cuando Dios escribió la ley, escribió los diez mandamientos en Éxodo 20, que los escribió en piedra, ¿sabe usted por qué los escribió en piedra? Porque en la época antigua, los tratos, los contratos que duraban mucho tiempo y que eran de gran importancia, como los convenios entre los reinos, por ejemplo, convenios de paz, por ejemplo, se tenía la costumbre de asentarlos en piedra. Y de esa manera, cuando quedaban asentados en piedra, era una forma de establecer que ese pacto no iba a perecer, que así como la piedra permanece, el pacto también iba a permanecer. Por eso se escribían en piedra. Por eso Dios escribió los diez mandamientos en piedra. Escribió la ley en piedra y le mandó a Moisés, escríbela en piedra, porque es una forma de decir, yo no voy a violar el pacto. Y aquí lo que acabamos de leer en nuestra lectura, Dios dice, yo cumplí mi pacto, yo no fallé. Si la ley no funcionó, fue por ustedes. Si la ley de Dios, el pacto antiguo no funcionó, es porque nosotros no estábamos capacitados. ¿Cuál es la diferencia con el nuevo pacto? Que ahora en el nuevo pacto dice, perdón, en el anterior pacto, era alguien que te enseñaba. En este caso eran los sacerdotes, los escribas, que tenían que enseñarte la ley. Tenías que aprender la ley y tenías que empezar a tratar de cumplir la ley. Tú con un esfuerzo humano. Pero es interesante cómo Dios en este nuevo pacto habla de estas diferencias. Y dice que en el nuevo pacto, en el versículo 33, dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Es decir, el nuevo pacto ya no va a ser un esfuerzo tuyo, porque es evidente que tú no puedes cumplir este pacto. Es evidente que no tienes la capacidad de cumplir, sino daré un nuevo pacto y este nuevo pacto estará en tu mente y en tu corazón. Ahora, en el nuevo pacto, Jesucristo está en nuestra mente y en nuestro corazón y lo podemos cumplir nosotros de adentro hacia afuera. Ya no es algo externo, es algo interno, porque Jesús está en nosotros. Y una característica más del nuevo pacto, dice el versículo 34, ni no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos le conocerán. Ya no es porque un escriba, porque un sacerdote, porque alguien te dice, oye, conoce a Jehová, oye, tienes que hacer esto y lo otro. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento, en la época antigua, a pesar de que no estaba prohibido, pero solamente había copias de la ley en las sinagogas, en el templo. El pueblo de Israel conocía la ley, pero no tenía copias de la ley en su casa. Estaban en el templo, querías estudiar la ley, querías aprender, tenías que ir al templo y tiempo después, con la destrucción del templo, tenías que ir a las sinagogas a estudiarlo. Era muy difícil que una persona tuviera una copia en su casa. Por eso era normal, lo más normal era que yo te enseño, yo te hablo acerca de lo que dice la ley. Pero lo que está diciendo Dios en esta parte es, ya no será una persona que te dice, conoce la ley, sino que Dios mismo te la dará a conocer. Tú conocerás a Dios, no porque te lo enseñe a alguien más, sino porque Dios mismo estará en tu corazón. Esto es el nuevo pacto. Y en la parte final Dios dice, ¿tú puedes violentar las leyes de la naturaleza? ¿Tú puedes hacer que las leyes que rigen la luna y las estrellas cambien? La respuesta es no. Entonces Dios dice, de la misma manera, tú no puedas poder violentar mi pacto, para bien o para mal. Esto habla de la fidelidad de Dios, pero en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? El pacto de Dios es, si tú estás en este nuevo pacto, tú serás salvo, yo estaré contigo. Pero también el pacto dice, si tú no estás en este pacto, no puedo hacer nada para meterte en él. Si tú no has sido insertado por el sacrificio de Jesucristo en este nuevo pacto, Dios no puede violentar su pacto, mucho menos nosotros. Yo no puedo decir, bueno, sí es cierto, no creo en Jesucristo, esas cosas no se me dan, pero yo sé que Dios me ama y Dios me va a salvar. No, porque eso sería como yo querer violentar un pacto que Dios ha establecido. Y Dios es fiel y cumple sus pactos, para bien y para mal. Eso nos habla de la fidelidad de Dios hacia sus pactos. Yo te pido que hagamos una oración y que le demos gracias a Dios por su fidelidad, por su pacto y por la fidelidad a ese pacto. Dios, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú en tu infinito amor y misericordia nos amas. Y en tu infinito amor y misericordia has permitido, Señor, que nosotros entremos en este nuevo pacto. Un pacto, Señor, en el que ya nadie nos dice conoce al Señor, sino que tú mismo estás en nosotros, que ya no están escritas en una tabla, en algo externo, sino que están escritas en nuestro corazón, en algo interno. Gracias te damos, Dios, porque esto es un reflejo de tu amor, porque este nuevo pacto es un reflejo de que tú nos has dado la opción de salvación, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Cristo, de tu amor. Nos queda claro, como dice tu palabra, Señor, que no es por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia hemos sido salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo tuyo, Padre. Gracias por tu salvación. Así como en este día estamos celebrando que como mexicanos hemos sido salvados y hemos sido liberados, Señor, de la esclavitud y hemos sido liberados de la dependencia hacia otros y hemos sido independientes. También lo podemos celebrar, pero más profundamente en nuestro corazón. A lo mejor como mexicanos podemos, y como nación podemos decir, Dios, que todavía hay cosas en las que no hemos sido liberados, pero como personas hemos sido liberados totalmente, porque la salvación que tú nos has dado es perfecta. La salvación que tú nos has dado y el nuevo pacto que tú nos has dado es perfecto. Y vivimos en esa perfección de salvación gracias a ti, Jesucristo. Te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su salvación, ¿verdad? Por ese nuevo pacto. Déjeme terminar de saludar a las personas que se están conectando. Gina Saucedo. Hola, ¿cómo estás, Gina? Igualmente buenos días para ti, un gusto saludarte. Maripaz, buenos días, bendiciones también para ustedes. Y buen inicio de semana. Raquel Vargas, gracias a Dios por su misericordia y fidelidad. Amén, así es. Hermana Patti Farías, buenos días. Patti, hermana, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Yolanda Muñoz, buenos días. Pastor Edad, gracias por su mensaje. Dios lo colme de bendiciones. Igualmente para usted, hermana Yolanda, que Dios le llene de bendiciones a usted y a su familia. Angélica Fabiola García, guau, así es. Gracias a Dios por sus bendiciones. Buen inicio de semana y bendiciones a Marle. Marle Sánchez, igualmente bendiciones para ti. Si no viste desde el principio, te felicitamos por tu cumpleaños. A Paola Marasco y a las demás personas. A Gonca Reto y a las demás personas que nos desean que era su cumpleaños. Evita, a Vanessa Ramírez. Todos ellos que es su cumpleaños en esta semana. También felicidades para ustedes. Ener Orozco, igualmente buenos días para usted. Para Marta Franco, ¿cómo está hermana Marta? Qué gusto saludarle. Un saludo y una bendición para usted. Maripaz, amén. Silvia Maldonado. Daniel Valdés, gusto otra vez saludarte. María Luis Aragón. Enner, amén. Mari Huerta, gracias por su mensaje. Gracias a Dios. Salvador Torija, gracias por sus enseñanzas. Pastor, Dios le bendiga con amor, salud y armonía en su hogar. Gracias, Salvador, igualmente para usted. Qué gusto saludarles. Que tengan una excelente semana. Una semana bendecida, llena de la paz de Dios. Todos disfruten el 14, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, pero seamos prudentes, hermanos. Lo que más deseamos es poder ya reunirnos de manera presencial, poder vernos y si no abrazarnos, por lo menos sonreírnos unos a otros. Pero si somos descuidados en este 15 y 16 de septiembre y si los contagios suben, entonces el gobierno nos va a retirar ese permiso de poder congregarnos. No a nosotros, sino a todas las instituciones, a todas las iglesias y en otro tipo de negocios. Entonces, seamos prudentes como sociedad. Confiamos en un Dios que nos guarda y nos protege, así es, pero también Dios confía en que nosotros seamos prudentes y que demos buen testimonio. Independientemente de si usted esté de acuerdo o no, independientemente si usted crea que esto viene de Dios, que esto viene de los laboratorios o esto viene del nuevo orden mundial, independientemente de eso, usted está llamado a dar testimonio. Y un testimonio importante es sujetarnos a nuestras autoridades. No nos están prohibiendo predicar el Evangelio, pero el decir yo no estoy de acuerdo con esto, pero me sujeto, es una forma de dar buen testimonio. Cuidémonos para que podamos reunirnos próximamente. Una bendición para cada uno de ustedes. Angélica, Fabiola, igualmente bendiciones para usted. Que Dios le bendiga. Silvia Maldonado, bendecido día. Jacqueline Terán, gracias también para ti y que Dios te bendiga. Hermanos, qué gusto saludarles, que Dios les bendiga. Algunos nos dicen, ¿por qué luego se queda ahí tanto tiempo después del devocional? Porque si corto la transmisión, la transmisión lleva un retraso de unos 15, 20 segundos. Si corto la transmisión, ¡pum!, lo dejan de ver los demás. Entonces, por eso dejamos unos 10 segundos. Pero que Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Disfruten el 15 de septiembre, disfruten el 16 de septiembre y les mandamos a todos un abrazo. Por cierto, tarea, ¿sabía usted que el grito de independencia fue el 16? 16 de septiembre, no el 15. Investíguenlo, que Dios les bendiga. Un abrazo, hermanos. Saludos, hermana Isabel. Patibú. Gracias, hermana Patibú. Reina Carreón, igualmente bendiciones para usted. Gracias, hermana Matимá. Gracias, mijn hermana. Gracias.